27 de noviembre del 2020. Hola, ¿cómo estás? Solo paso a saludarte. Hola Javier, hoy te saludo de nuevo recordando que esas fueron tus primeras palabras cuando nos vimos la última vez. Aquella tarde tan entrañable. Bueno, no menos que otras tantas que llenamos el tiempo conversando unas veces sosegadamente, otras apasionadamente. Como si nos fuera la vida en ello, cada uno defendiendo cualquier idea que desde fuera alguien diría que estamos rompiéndonos la vida en el debate. De cualquier manera siempre fueron buenas porque sabíamos que luego cada cual iba a pensar en esto o en aquello más de un instante. Eso al final es lo que nos enriquece y lo sabemos. Como sabemos que muchas de nuestras certezas se van en cualquier momento al traste, cuando alguien nos pone un espejo delante. O no, os deja mirar a través de sus experiencias. Esas son las que traen más disputas. Porque no más, queremos experimentarlas por nosotros mismos para sentir la quimera en primera persona. Ya que por mucho que nos digan cómo son las cosas, los dos, tú y yo, y me debería decir que cualquiera, queremos vivir las sensaciones como un reto evolutivo sin que pensemos que sea así en ese instante. Sé que andas liado con esto y con aquello, con lo que siempre está pendiente y un día te pones a ello, pero sale otra cosa o llega alguien, o pasa una mosca o sale sol después de tantos días de lluvia, que arrancas la bicicleta, jeje, y te alejas sin conocer ese destino que domina las ruedas. Y de pronto te ves plantado aquí o en cualquier parte. O te calzas las zapatillas, esas que tantas veces dices que tienes para comprarte unas nuevas, porque ya tienes gastadas las suelas. Pero que te van bien, que corres tan a gusto con ellas que luego las guardas pensando que estás tan viejo como ellas. Porque te has metido una buena cuera, pero como las zapatillas, estas para volver a salir nada más que sople el aire. Bueno, a ver cuándo nos da por quedar para pasar un fin de semana en la montaña. Yo sigo metido en ese tema. No te voy a decir que esta semana, por si acaso, te resulta muy apurado. Pero dale una vuelta a la idea. En un par de semanas vuelvo a tentarte. Te avisaré que como mucho en un mes, y no valen disculpas, iremos tranquilos. A ver los rebecos de Ljordes o a dar un paseo por algún bosque. Dormimos donde pinte. Tú vete sacando ganas. El resto ya irá a surgir. Esperamos un fin de semana que den bueno, para ir a ver las estrellas. De la comida no te preocupes. Y de los cacharros yo llevo una cocinilla y los útiles para hacer algo caliente. Poca cosa. Pero para tomar café o infusión caliente, tú llevas poco. Solo las ganas y la alegría. No te agobies. No obstante, vete pensando el día que paso a buscarte. Ah, se me olvidaba. Que ahora no lees. Pero seguro que te llegan estas palabras porque te escribo. Porque sé. Estarás viendo cómo voy corrigiendo este texto, para que te enteres que no me olvido de ti. Y aunque tal vez estés en el cielo o en el infierno, aunque casi seguro, que en algún purgatorio que esta ingrata vida, cuando parece que estás mejor, te deja parte. Porque fue una gran faena que te fueras tan pronto. Esa fue una condena que penaré hasta que vaya a acompañarte. Carta a mi otro hermano, de Luis Romero del Cueto.